...unas 20 cuadras para llegar a su casa y luego se fue ella, según los comentarios del caso, se fue a dormir. Luego que el cuerpo de Pastorizo fue encontrado por la mañana, Anaís publicó en sus redes sociales una foto de ella junto a Fernando con el siguiente texto. Cinco años juntos, peleando, yendo y viviendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Qué locura, ¿no? Realmente. Hablar de alguien que amás cuando acabes de asesinar, es un poco imprudente en el mismo tiempo, pero... Por supuesto. Y lógico, como todo este caso. Sí, 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 porque es una cosa absolutamente incongruente, ¿no? Que no se llegue a chantar esto. No, pero bueno, esto es lo que pasa hoy en día, creo, en la realidad, y también en cuanto a la relación de los jóvenes, la verdad que son muy raras, diferentes a los tiempos de antes, pero yo, justamente como decía Agniette, primero, en una breve instancia ya dijo que fue algo accidental, pero bueno, obviamente esto lo desestimaron rápidamente, porque como le nombró Daniel en el informe, dio dos disparos, ¿no? Obviamente esto fue algo que jugó en contra, ¿no?, para la defensa de ella. Un caso que, bueno, trajo muchos problemas acá en Argentina, más que nada en la sociedad, ¿no? Algunos, bueno, lo tomaban por ser mujer, se la trataba distinto, porque si era hombre, por ahí no iba a la cárcel, pero lo cierto es que, bueno, a priori, la chela es culpable, y bueno, está... Sí, bueno, además se hicieron marchas de todo, así que... Perdón, hay un hecho muy particular donde el proceso que fue el del psicólogo de... que en principio fue psicólogo de parte, que hizo el informe de la pericia psicológica, la Inga Larsa, Cartaniaga, que estuvo en los medios también, en donde después de peritarla, desestima el hecho de la violencia de género. Después fue separado de la causa porque evidentemente este elemento que era lo que sostenía la defensa, se cayó con este... Por eso se abrió todo ese tema, pero en el caso de violencia de las dos papas, tanto de ella como de él. Claro, sí. Decían que tenía una relación como muy violenta, por así decirlo. Además, los padres de ella afirmaron que él era el violento, que la golpeaba más, la golpeó más de una vez. Pero eso es lo que se afirmaron en realidad también, que no es una mentira, sino que ella era la... Sí, que tenía la conversación. Sí, yo creo que aunque sea un campo prejuicioso, es sincero. Inga Larsa no tiene ningún aspecto de ser una mujer maltratada cuando vemos que los casos de maltrato se interesen no solamente a otro... Bueno, pero eso no nos da derecho a nosotros decir si es o no, porque tranquilamente puede estar viviendo una situación violenta en su casa y afrontarla ante el público de otra manera. Lo que quiero decir es que eso favorece el presentar un argumento para disminuir la pena, no porque sea retirado y valedero. A eso me refiero. No parece ser un elemento valedero porque no pertenece a un grupo... Claro, ni un grupo social ni tiene el aspecto de ser una mujer maltratada cuando habitualmente las mujeres maltratadas, digamos, presentan otro aspecto. Esto no es para, digamos, no es que se tengan que tomar como elemento para condenarla o no condenarla, pero es un elemento en favor de que lo que presentó en la defensa se caiga y se cayó. Se cayó porque, evidentemente, la manera que era mentira, era solamente la estrategia para defender la sentencia. Además, hay acusaciones de que Nair y otra chica lo golpeaban a Fernando. Exactamente. Pero fue una sorpresa. No, pasó también... En el moliche también. Sí, en el moliche, justamente. Como decí vos, la última discusión, que fue justamente el día de Navidad, el 25 de diciembre del 2017, que a la salida de un moliche, al parecer discutieron, también hubo ahí violencia contra golpes, que estuvo presente de las amigas justamente de Nair, que, bueno, no le dio exactamente Fernando a ella, pero también recibió parte de golpe con Fernando, y justamente los amigos de ella, perdón, de Fernando, que decían que ella era muy agresiva cuando era, muy celosa, muy procesiva. Muy celosa, sí, también. Y lo mismo los mensajes que se mandaban de WhatsApp, que hubo más de mil que fueron recaudados. 1.044 para ser exactos. Por la Fiscalía, exactamente, mostraban el tipo de relación que tenían, que era bastante violenta, subía de tono también, el tipo de conversaciones, y bueno, también una foto de él, que tenía un moletón, en una parte del cuerpo, así que, bastante complicado. Además, todo lo que sucede en estas cuestiones, digamos, la mujer o el hombre que ataca a su pareja, a urgencia, lo hace con lo que tiene a mano, habitualmente. Esto es un elemento como para pensarlo, lo digo que sí, lo ha sido así, para condenar o no condenar. Acá se tomó un arma, ¿cómo consiguió ella ese arma? ¿De dónde tenía ese arma? ¿Tenía permiso para tener un arma? En mi opinión, es una actitud mucho más pensada, mucho más fría, el hecho de empuñar un arma y después de reutilizarla, ¿no? Justamente el arma que sí vos era del padre de Marcelo, ¿no? Que entra acá, justamente en la policía de Gualeguaychú, y dijo que, según marca acá la experiencia, ella tomó el arma, esa noche, de la heladera, que estaba arriba, de la casa, y que, bueno, salió a dar una vuelta en moto, con Fernando, obviamente, y ahí fue donde le disparó, que ya hizo accidentalmente, el primer tiro por la espalda en el tórax, y después cuando cayó de la moto, obviamente, lo remató, obviamente, y tiró en el piso con el segundo disparo, que es el que la termina echabando y acusando, más sencillamente. Otra negligencia, un arma policial, la armó una heladera. Claro. Algo increíble, se fue cargada. Vio una chica de 19 años, como dice, ¿te darás un arma? No la traemos, no es tan fácil de llegar. Igualmente, sí, igualmente ella, en una de las pericias que hicieron, en una de las primeras, en instancias, demostró que ella sabía cómo cargar el arma también. O sea, que, sí, entendió todo perfectamente, no fue que ya, el arma capaz no estaba cargada, ella no sabía nada, y se la fue para el padre, y se la fue para el padre, y se la fue para el padre. no, 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 la verdad no está condenada, esa es la realidad. exacta algo que, pero, yo había hecho algo, al principio, que fue un caso que, sabemos mucho en la sociedad, porque decían que si hubiera sido, al revés, por ahí, el juicio se hubiera tirado un poco más. Tomaron el ejemplo, como el caso de Candela, o sea, varias chicas que fueron asesinadas, a lo largo del año, y los, digamos, los compararon. Obviamente, la sentencia salió rápido, o sea, pero la mayoría de las personas, estaban entre el feminismo, el machismo, o sea, se fueron de temas, y todos, todos, en el mundo, y todos, que decían que las mujeres tienen que defender, a ir a hablar, si la chica mató a la chica, si la chica, no hay nada que hacer. el grupo de polio, y el grupo de esas, es contra, digamos, las medidas que se toman, pero hoy enseguida, algunas cosas que hacen las sociedades, no se entiendan. Sí, hay muchos casos, creo, en la actualidad, como este, pero yo, no me cerra mucho, por qué todavía tanta relevancia, como, caso que estuvo casi 6 meses para la sentencia, en Guatemala y Chú, también, o por qué será, que tomó tanta relevancia, en el caso este en particular. Quizás volvemos a lo mismo, al ser, estar tan en la sociedad, el feminismo, al ser la primer mujer, que sea más joven, sentenciada, es un tema que hay mucho que hablar, en todas las sociedades, por lo general del mundo, la violencia de género, como dijiste vos, la violencia doméstica, está presente. Entonces, es algo que siempre va a dar, que hablar, y la debatir. Bueno, digamos, la violencia, es parte de la mujer hacia el hombre, que la hay, la hay, pero que terminen así, son muy pocos casos. es mucho más frecuente, seguro, por eso. Bueno chicos, vamos a ir a una pequeña pausa, y enseguida volvemos, con más información. Aplausos. Bueno, Aplausos. 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 Gracias.